... ...tiempo decisivo, tiempo de examinar la senda, tiempo de velar y observar y escudriñar las escrituras para no ser oprimido ni engañado, porque muchos espíritus engañadores y también falsos ministros llevando engaños, yugos, cautiverios al pueblo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hermano, que me vas a escuchar en esta hora. Te invito a que busques las Sagradas Escrituras y te invito rápidamente que vayas Hebreos 12, 14, un versículo muy usado, muy manipulado, muy adulterado, muchas veces para oprimir. Vamos a las Sagradas Escrituras dándole gracias al Señor en esta hora. Bendito Dios de Abraham, Isaac, Dios de Jacob, ministranos, Señor, háblanos, Señor, y que este mensaje profético traiga un despertar. En esta hora, el reloj avanza, es tiempo profético, es tiempo decisivo. Cuídese, hermano, y es tiempo de examinar la senda. Bendito el que vive para siempre, aleluya. Y leemos la palabra. Les invito a Hebreos 12, verso 14. Dice la palabra del Dios Todopoderoso, Seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Seguir que la paz, la armonía, la shalom con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero me voy a aferrar a este tema de la santidad, ya que santidad o dos más de hombres. Claramente, en este tiempo, vemos muchas cosas que se están moviendo. Y cuando vamos a las Sagradas Escrituras, podemos entender el propósito divino. Porque la Biblia es histórica, profética, simbólica. No se puede leer simplemente literal y decir lo que yo crea, porque esto no es lo que yo crea. Si no hay que ir realmente al contexto. Bendito Dios, para que no haya pretexto, bendito Dios. Hebreos capítulo 3, verso 6. Pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y nos gloriamos en la esperanza. Vaya también Hebreos capítulo 12, verso 4. Bendito Dios. Aleluya. Hebreos capítulo 12, verso 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Amén. Vamos a hablar de este tema de la santidad. Sin santidad, nadie verá al Señor. Hoy vivimos tiempos donde hay mucha manipulación. ¿Qué es santidad? La santidad, cuando hablamos de algo santo, hablamos de kadosh. Es la palabra en hebrea. Cuando hablamos de santidad, a través de una persona, representa elegido, representa apartado, representa consagrado, representa separado, representa puro, representa santo. Hoy vivimos en tiempos donde hay mucha manipulación, engaño, control. Cuando se habla del principio espiritual, cuando usted se mueve alineado a la voluntad de Dios, usted anda en obediencia. Cuando hablamos de santo, hablamos de la palabra kadosh, puro. Cuando hablamos de puro, hablamos de la palabra taor. Cuando hablamos de impuro, que es lo contrario, hablamos de la palabra tamé. Este mensaje profético debe animar a cada creyente para mantenerse firme en medio de persecuciones, en medio de dificultades que enfrenta. Dios nos enseña una profundidad de mantener la fe donde debemos abandonar nuestro propio yo. La paz, seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Cuando hablamos de la palabra shalom, hablamos de armonía, tranquilidad, reposo, prosperidad, plenitud, bendición. Cuando usted entiende el llamado profético, cuando usted entiende lo que Dios ha establecido en la palabra, usted no se deja manipular por vientos contrarios, que es lo que se está viendo en este tiempo. Cuando nosotros vamos a las sagradas escrituras, romanos capítulo 12, al avanza al cordero, verso 18, dice la palabra del Dios poderoso, si es posible en cuanto a vosotros, depende estar en paz para con todos los hombres. Y hoy vemos contienda por dos más que manipulan. Y una cosa es algo consagrado, todo lo que usted consagra para el servicio al eterno, es algo que usted lo consagra, que lo hace santo, que lo separa. Bendito Dios, vamos a la palabra en segunda de Corintios, aleluya. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Y usted tiene que tener cuidado, por lo demás, hermano, tener gozo. Hay un llamado profético. Ser perfecto, tener consolación, ser de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz, de caridad, estará con vosotros. ¿Y qué está pasando en este tiempo? En la antigüedad, cuando usted estudia, los judíos, los niños de 12 años, ya tienen conocimiento de la palabra, de la Torah. Bendito Dios. Como creyentes necesitamos madurar, prepararnos. No podemos seguir ignorando la palabra y no podemos poner pretextos y excusas, porque las excusas son las que hacen que opaquen el crecimiento en la vida del creyente. Porque nosotros tenemos que buscar la sabiduría. Tenemos que buscar, ¿verdad? Esa sabiduría que a través del estudio, a través de la intimidad con el amado, usted va a desarrollar y la guianza del Espíritu Santo. Déjeme decirle que Santiago capítulo 3, verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, es bondadosa, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora ni fingida. Así que el que tiene oído, que escuche, porque es palabra del Eterno. Vamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Capítulo 3. Primera de Timoteo. Capítulo 3. Verso 3. Alabanzas al Cordero. Palabra fiel es esta. Si alguno aspira, obispado, buena obra desea el hacer. Y te habla de la conducta de los obispos. Bendito el que vive para siempre. Cuando vamos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 13. Gloria a Dios. El verso 35. Y en esto conocerán, Juan capítulo 13, verso 35. En esto conocerán, todos que son mis discípulos, si tuvieras amor los unos por los otros. Fíjese el llamado profético. Porque la gente usa este versículo, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Pero lo usan como un tipo de yugo, de señalamiento, de manipulación y de opresión. Y vamos a ver lo que está establecido proféticamente. Que es lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida. En Gálatas capítulo 5, verso 22. Alabanzas al Cordero. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Hay que dar frutos dignos de arrepentimiento. Hay que dar frutos dignos de arrepentimiento. Esto es muy importante. Hoy vemos la manipulación que Dios no cambia. Que Él es el mismo, pero Dios es perfecto. Y Dios trabaja en un factor tiempo. Cuando usted ve la Biblia, cuando usted ve la condición del antiguo pacto, no es lo mismo que el pacto renovado, o nuevo pacto, o nuevo testamento, como usted lo conoce. Y usted va a la Biblia y vamos a ver que antes los hombres podían tener muchas mujeres. Pero cuando usted va al nuevo pacto es lo contrario. ¿Cambia? Pues claro que cambia. Lo que pasa es que hoy, de labios tienen, de labios tienen muchos al Señor. Es de labios. Es de labios. Indiferente. De labios le honran. Mas su corazón está lejos del Señor. Entonces han cogido para manipular. El Salmo 1 habla de silla de encarnecedores. Y no es que te está prohibiendo que usted se siente en el cine, que usted se siente en una guagua, en un bus, que usted se siente en un taxi, que usted se siente en un restaurante, silla de encarnecedor. Es que no te sientes a participar en las obras pecaminosas como los encarnecedores que practican la maldad. Cuando usted entiende las épocas, las culturas, el factor tiempo, se le quita ese demonio de religiosidad que viene de España con los ídolos. Y hoy vemos tantos dos más humanos. La santidad, aleluya, hoy la gente la liga con algo externo. Y la santidad es totalmente una. Una cosa es ropa, una cosa es pudor y modestia, que estamos totalmente de acuerdo. Porque como creyentes sabemos y creemos que eso está establecido en la palabra. Pero una cosa es ser legalista y mirar la apariencia, insultar a las hermanas, llamándolas a saber que lo que representa y simboliza su nombre es perra y prostituta. Así que tenga cuidado, la santidad es todo lo que usted consagra para el Señor. Todo lo que usted agarra como objeto de culto al Eterno, de servicio de adoración. Por ejemplo, un aceite que usted consagra, eso usted no lo va a usar para ensaladas. Los instrumentos para adorar al Señor, su vida consagrada. Ahora, si usted me habla de decoro, de pudor, de modestia, usted me está hablando de ropa. Y claro, y es bíblica. Y ahí entramos en que sí. Una cosa es apostasía, que es rechazar la fe. Y una cosa es el ecumenismo, porque todo lo mezclan como una mogolla, como un sancocho. Bendito Dios, y una cosa es el ecumenismo, es estar ligado a idólatras o a diversas religiones unidas. Cuando hablamos, en lo dogmático, usan mucho las hijas de Sion para manipular. Inventan y impiden que las hermanas usen perfumes, zapatos altos, diferentes cosas, porque hay un machismo. Entonces, el problema es que no permiten que las mujeres se arreglen, pero ellos se acicalan y se arreglan. Entonces, están mirando a las que se arreglan. Y después tratan a las hermanas y las humillan. Y hasta les son infieles y practican 20.000 inmoralidades sexuales. Las hijas de Sion las usan para manipular. Pero cuando usted estudia, habla de la deportición del pueblo de Dios. Y usted puede ver la historia, donde habla la sucesión de los reyes, que es una división entre los reyes de Israel y los reyes de Judá. Cuando usted estudia, los reyes de Judá, que fueron los mejorcitos en cuestión de temor a Jehová, Asa, Josafá, Joaja, Macías, Saríes, Ezequías, Josías, hicieron bien y fueron reyes justos. Los reyes de Judá, esos que yo mencioné, no todos, pero esos que mencioné, fueron los que sí temieron al Señor. Los de Israel cayeron con los asirios, porque no se acataban. Judá fue diferente. Cuando usted estudia, rey del norte, Ezequías, fue un hombre justo y se humilló. Bendito Dios. Los evangélicos, o los creyentes, o como usted se llame, pentecostal, cristiano, el título que usted se ponga, porque hoy en día la gente no quiere que le digan nada. Ahora, los creyentes acuden a poner reglas humanas y a manipular lo que habló el profeta Isaías, y es un problema del corazón, porque se enfocan en la ropa, atacando que si las hijas de Sion. Y si vamos a hablar de eso, los esclavos los dejaban calvos. Entonces las hermanas, usted quiere que las hermanas estén calvos cuando usted doctrina que la mujer, las quieren con pelo largo. Y eso es contradecirse, porque si usted va a usar ese versículo, tiene que usar todo. Entonces, cuando vemos lo que se refiere a las hijas de Sion, es como una restauración, porque el cristianismo no existía en ese momento. Es una restauración entre el judaísmo cuando llega Jesús. Y cuando usted entiende que hay pecados del alma, aleluya, que hay pecados del cuerpo. ¿Y cuál es el pecado del cuerpo? El que usted practica fornicando con el cuerpo, porque somos alma, cuerpo y espíritu. Entonces, si usted va a decir pecados por apariencia, pues entonces, aquellos que son asesinos, que viven sin temor a Jehová, que se disfrazan de una apariencia, serán salvos. Cada cual es como Dios trata. Si decimos que el Espíritu Santo obra, ¿por qué oprimen al pueblo? ¿Por qué lo manipulan? Si Dios trató con usted en una área, eso fue con usted. Porque a lo mejor usted era un idólatra, a lo mejor usted era un vanidoso. Y cuando hablamos de vanidad, vanidad es todo. Pero cuando hablamos de una persona vanidosa, lo que estamos tocando en esta hora es una persona que no puede salir si no está maquillado, si no está con lujo, 20.000 cadenas, a lo mejor ese era tu Dios. Pues entonces, en esa área que Dios trató contigo, no quieras oprimir a otro, diciendo que es una santidad. Porque una cosa es el pudor y el decoro. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero dejan la paz a un lado, y el pueblo en una guerra, y el pueblo en una contienda. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Una vida separada, una vida de consagración, viviendo alineado a la palabra. Usan los textos para imponer dos más. El recato es bíblico, el pudor. Pero irse al extremo, que las personas no se bañen, no usen anillos de matrimonio, no se afeiten, no se laven el pelo. Y su aseo personal, usted se está metiendo en algo íntimo. Y como líder, usted tiene que respetar. Predique la palabra, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Tiempo profético, tiempo decisivo. Pero la santidad no es dos más humanos. No es reglamento de hombre. El hecho de que usted se arregle, el hecho de que usted se bañe, se pase su secadora, su blower, usted no se va al infierno. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y no solamente la mujer, el hombre y la mujer. Cuando usted me va a hablar de modestia, cuando usted me habla de santidad y de la paz, cuando usted me habla de la santidad, de esa consagración, el hombre se consagra a Dios y la mujer también. Así que una cosa es el pudor y la modestia y una cosa es que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Dios te bendiga en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Mira este pueblo que va a recibir esta palabra. Ayúdalos, fortalecelos, guíalos y tómalos en tus manos por el poder de tu palabra. Son tiempos proféticos, son tiempos decisivos. No te dejes manipular, simplemente escudriña la escritura y no caigas en confusión. Ten paz, confianza en el Señor y deja que Dios trate contigo. Padre, fortalece a tu pueblo, Señor. Fortalece ese pueblo, Padre, que hoy está retenido o se ha descarriado por culpa de un líder, de un hermano que lo juzgó por la apariencia, que lo manipuló, que lo engañó, que recibió un trato cruel. Oh, Señor, en esta hora, extiende tus manos misericordiosas. Sabemos que la santidad no solo abarca a esa vida separada, sino todo lo que se consagra, todo lo que es objeto de servicio. Cuando hablamos de santidad a través de una persona, sea hombre o mujer, es un elegido, un apartado, uno que ha sido consagrado, separado por Dios, que el Señor lo ha santificado, que vive en pureza, en santidad, consagrado. Oh, gloria a Dios, bajo el temor de Dios, bajo esa consagración íntima. Mira, Dios mío, aquellos que viven en una apariencia externa y muy alejado de Dios, aquellos que viven en una apariencia externa y no aman a su prójimo, aquellos que viven en una apariencia externa y oprimen al pueblo y rechazan a los otros, insultan a las hermanas, insultan a los caballeros, aquellos que se creen más santos por una ropa, por un canto de tela, por una medida de tela, Padre amado. Oh, Señor, mira a los hermanos que se sienten rechazados, golpeados. Oh, Señor, Padre amado, sabemos que la santidad es una vida consagrada a ti. Ya por tu palabra hemos sido limpios, Padre amado, y lo que tú has limpiado, nadie lo puede llamar sucio, inmundo, Padre amado. Padre, ayúdanos a vivir alineados a tu palabra, en obediencia. Cuando hablamos de santos, reconocemos que es Kadoshi, que tú eres santo. Tres veces santo, oh, que tú eres puro. Oh, gloria a Dios, cuando hablamos de algo puro, es algo, aleluya, también, en pureza, taor. Cuando hablamos de impuro, que es lo contrario, hablamos de tamé. Este mensaje profético trae un despertar, Padre, que anime a los creyentes a mantenerse firme en medio de las persecuciones, que hay dificultades que enfrentan, que Dios nos enseña a mantener, gloria a Dios, nuestra fe, aleluya. Gloria a Dios, esa profunda fe. No podemos ignorar que el enemigo abusar bocas, personas, operando en espíritus y mundos de religiosidad. Ayúdanos a mantenernos en profunda fe. Ayúdanos a anunciar apariencias y no tener una vivencia. A buscar esa paz, Señor, porque hablan de santidad, pero la paz la echan en una gaveta, la echan al lado, la rechazan. Y el pueblo está combatiendo en pleitos, en contiendas, en obras de la carne, y ahí no hay santidad. Donde hay chisme, pleitos, difamación, mentira, engaño, inmoralidades, bochinche, pleitos, envidia, enemistad. Oh, santo Dios, aleluya. Trae la paz, trae esa armonía, esa tranquilidad, esa unidad, ese reposo en tu pueblo. Hay pueblos que no reposa, que andan en guerra. Oh, necesitamos el crecimiento, la armonía. A través de tu palabra recibimos esa perfección. Tú nos perfeccionas a través de tu palabra, porque andamos alineados en ella. Ayúdanos a entender el factor tiempo, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes por amor a tu nombre. Mira los que usan, Padre, ciertos versículos de las Sagradas Escrituras para manipular. Padre, mira la religiosidad que se ha metido, que viene de costumbre, de cultura, de religiosidad pasada, de enseñanza, de manipulaciones. Padre, cuando entendemos que la santidad es todo lo que se consagra para el servicio a Dios, para darte alabanza, culto. Oh, para darte plenitud de adoración, de servicio. Ahora, cuando hablamos de decoro, tanto para el hombre como la mujer, necesario el pudor y la modestia. Gloria a Dios. Y aunque ambos tienen el cuerpo diferente, ambos deben tener modestia y pudor. Y más, si usted va al servicio, adorar al Señor, porque usted sabe que no va a la playa. Oh, gloria a Dios. Usted va a un servicio, darle servicio al Señor. Oh, gloria a Dios. Pero si es lo que el hermano tiene, se pone lo que tiene y no se rechaza. Y se ayuda y se le compra y no se le critica. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, glorificado sea tu nombre. Mira las hermanas que han sido oprimidas porque la han juzgado, Señor. Mira cómo manipulan con las hijas de Sion. Mira las manipulaciones que se están viviendo el pueblo que piensa que la santidad es tener una falda larga y seguir viviendo una vida de apariencia. Es tener una corbata y ser un hipócrita y cometer un montón de obras de la carne. Porque los pecados de la carne, la glotonería, el bochinche, las inmoralidades sexuales, sin número de ellas, no se tocan. Y es lo más que hay en los altares, en las congregaciones, la falsedad, la murmuración, la hipocresía, la envidia. Ayúdanos a estar en paz y mantenernos firmes, alineados a tu palabra. No hay yugos de hombres, no hay mandamientos humanos, no hay reglamentos en la congregación que pongan. Usted sigue así, usted sí, en su congregación usted tiene que seguir los reglamentos. Pero no querer ponerle esos reglamentos, que es lo que me estoy refiriendo. Gloria a Dios mundialmente, que todo el mundo tiene que ser como usted piensa. Porque si no, usted lo manda al infierno y es un hijo del diablo. No, en su congregación usted se somete a los reglamentos. Si el pastor dice, las faldas son hasta los pies, pues hasta los pies. El hombre es con corbata, pues con corbata. Si el pastor dice, no hay anillo, pues no hay anillo. Porque esos son reglamentos humanos en su congregación. Pero eso no determina la salvación y que usted es más santo. Así que respetémonos, amémonos uno a los otros. Gloria a Dios. Y no ligue eso como que apostasía. Porque apostasía es rechazar la fe, abandonar este santo evangelio. Rechazar la fe en Jesucristo totalmente. Bendito Dios. Y el ecumenismo tampoco tiene que ver con eso. Porque el ecumenismo, glorificado sea el nombre del Señor, alabanzas al Cordero. Mi alma que vive, adora el nombre del Señor. Es cuando usted está ligado a idólatras o diversas religiones unidos. Un grupo. Gloria a Dios. Ayúdanos a mantenernos firmes, Padre. Oh, gloria a Dios. Ayúdanos a mantenernos firmes. En medio de tantas opresiones, de manipulaciones. Oh, gloria a Dios. Ayúdanos a estar alineados a tu palabra. En medio de tanta apostasía. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Ayúdanos a mantener firmes buscando tus rostros. En medio de estos tiempos proféticos. En medio de tantas cosas que se están viendo. Ayúdanos a permanecer firmes. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Oh, Padre, gracias. Al no seguir peleando esta batalla de la fe. Hermana. Tú que estás luchando. Deja que el Espíritu Santo trate en tu vida. Y conforme él te dirija. Usted se mueve. Pero no le ponga yugo a otro. No quiera que otro cambie porque Dios le quitó algo. Porque a lo mejor eso era su ídolo. Oh, gloria a Dios. Y si en su congregación hay reglamento. Pues usted lo sigue. Si usted es una persona como miembro activo. Que toma parte. Gloria a Dios. Y que participa en todas las áreas. En la congregación. Si usted visita. Visita es diferente. A la visita. Se le respeta. Se le da la bienvenida. Y se respeta como visita. Oh, gloria a Dios. No se le pone los yugos. No se le pone los reglamentos. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Porque estamos viviendo. Unos tiempos donde la gente quiere manipular a otros. Y hacer que vivan. De una manera como ellos. Aleluya. Oh, bendito Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Mi alma adora el que vive para siempre. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Tiempo profético. Tiempo decisivo. Tiempo de examinar la senda. Porque sin paz. Y sin santidad. Nadie verá al Señor. Necesitamos estar en plena leonía. En una relación con el amado Genuina. Amándonos los unos a los otros. No maldiciéndonos. No insultándonos. No calumniando. No haciéndole daño al prójimo. Y menos al cuerpo de Cristo. sino reivindicándonos cada uno. No. Teniendo una paz. Una buena comunión íntima. Con Dios y con el hermano. Y luego. Aleluya. Esa santidad. Esa vida de consagración. De separación. Que no es manipulación. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gracias papá. Bendito eres tu Mesías. Bendito el Dios salvador. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, gracias papá. Oh, gloria. Que vive para siempre. Alabanzas al Cordero. Fortalece la vida. Los que hoy no quieren saber del Evangelio. Porque piensan que Dios es como ese pastor. Como ese líder. O como ese hermano. Que los maltrató por una apariencia física. Padre Dios mío. Glorifícate sobre tu pueblo. Imparte la paz. Padre amado. Oh, imparte esa santidad. Esa armonía. Que todos estemos unidos en la fe. Con amor. Dando frutos dignos de arrepentimiento. Contemplanza. Con mansedumbre. Manteniéndonos en las sagradas escrituras. En el principio. Sin opresión. Sin manipulación. Sin mentira. Sin engaño. Ayúdanos. Dale sabiduría a cada ministerio. A cada pastor. A cada predicador. Aquellos que han humillado al pueblo. Aquellos que lo han oprimido. Aquellos que han puesto doctrina de hombre. Y han querido oprimir al pueblo. Diciendo que esa es la salvación. Con puro engaño. Con cultura. Con religiosidad. Con apariencia. Con mentira. Con hipocresía. Y han usado versículos bíblicos. Para querer maltratar. Manipularlo. Oprimir. Engañar. Y tomar dominio. Y muchos en apariencia de religiosidad. Pero no aman a su prójimo. Ven la necesidad. No ayudan. Ven al hermano. No lo levantan. Lo aplastan. Lo humillan. Padre. La hipocresía. Que se mueve dentro del pueblo creyente. Trae un cambio. Que realmente. Estemos en paz y en santidad. Que nos cojas erguidos. Preparados. Y que tenemos. Dios mío. Que estemos consagrados. En alma. Cuerpo y espíritu. Se ha guardado irrepensiblemente. Para tu venida. Señor Jesucristo. Y que toda puerta. Que estemos alineados a tu palabra. Que no haya puerta. Donde el emisario tenga ventaja. Para acusar. Padre. Que estemos limpios de corazón. Que estemos alineados a tu palabra. Porque sin paz y sin santidad. Nadie te verá. Oh Señor. Que estemos unidos en la fe. Que nos amemos los unos a los otros. Y que sobre toda cosa. Guardemos nuestro corazón. Porque de el mal a la vida. Y que te busquemos a tiempo. Y afuera de tiempo. Que no primamos al pueblo. Con doctrina de hombre. Queriendo imponer que esa es la salvación. Ya por tu palabra. Somos limpios. Y lo que tú has limpiado. Nadie lo llama inmundo. Santifícanos cada día más. Por medio de las sagradas escrituras. Y haznos entender tu camino. No manipulación de hombres. Reglamentos de concilio. Reglamentos de humanos. Si no esa vida consagrada. Separada. Llena de tu presencia. A través de tu palabra. Que entendamos los tiempos proféticos que estamos viviendo. Que ya no priman al pueblo. Sino que prediquen la verdad. No.